Este elemento es una clavija, se determina clavija como la parte macho y la parte hembra es una toma de corriente o una base de corriente. ¿Cómo se cablea una clavija? Una clavija en este caso se va a cablear con una manguera eléctrica. Una manguera eléctrica, a diferencia de los conductores eléctricos, estos son conductores eléctricos que simplemente llevan una cubierta aislante, llevan un aislante, en cambio una manguera lleva una cubierta en cuyo interior hay cables con aislante eléctrico, conductores eléctricos. Las mangueras se nombran por la cantidad de cables y por la sección de estos cables. En este caso aquí hay tres cables y la sección, como es para iluminación, es de 1,5 milímetros cuadrados, con lo cual esta manguera pasa a llamarse manguera de 3 por 1,5. La manera de trabajar esta manguera a la hora de conectarla en la clavija es muy sencilla. Si se desmonta la clavija, tiene un capuchón protector y que sirve además para la extracción y la conexión. Y en el interior aparece una brida, que es esta de aquí, que ahora en cuanto la abra se verá su objetivo, que es simplemente sujetar la manguera para evitar cuando se le da un tirón, en lugar de desconectar por el capuchón, que en este tirón no se desconecte eléctricamente los cables que van a venir a estas tres conexiones. Aquí vendrá la fase o el neutro, igual que aquí, y en la parte central va a venir la conexión del cable de protección o de toma de tierra. La manguera tiene que llegar hasta aquí, la cobertura, y de aquí en adelante, es decir, de aquí hasta aquí, tienen que venir los cables ya despejados fuera de la manguera. Técnicas para sacar los cables del interior. Bueno, hay una, que la que conoce la mayoría de gente, que consiste en ir dando pequeños pellizcos, pequeñas mordidas alrededor de la cubierta, hasta que al final la cubierta se extrae. Pero esto conlleva un pequeño peligro. Puede conllevar el pellizco o el corte de la cubierta aislante del conductor. Y hasta ha sido muy leve, puede ser mucho mayor. Otra técnica consiste, para mí, bastante más efectiva, mediante un cúter. Si se consigue, de estos tres cables que surgen, hacer el corte aquí, aquí, o bien aquí, no es demasiado complicado. Simplemente hay que extraer un poquitín, simplemente un trocito de la punta de la hoja del cúter. Y ahora, se retira la cubierta y aparecen los tres cables. Ahora sí, mediante el alicate de corte, el sobrante se elimina. Y están los tres conductores eléctricos en perfecto estado, sin ninguna muesca de corte como la anterior. Importante, no olvidarse el capuchón, porque si no se olvida el capuchón, habrá que volver a desmontar todo el conexionado. Se presenta, tiene que quedar aproximadamente así. Se podría incluso cerrar la brida. Este es el aspecto donde se ve que la manguera está totalmente apretada dentro de la brida. Y aquí tenemos ya los cables para hacer la conexión correctamente. El cable no tiene que quedar tibante, siempre ha de quedar un poco sobrante, que sobre un poco de cable. Vamos a hacer una prueba. Perfecto. ¿Por qué he dejado tanto cable? Pelado, porque ahora lo voy a doblar por la mitad, consiguiendo así aumentar mecánicamente su resistencia de contacto. Su resistencia mecánica y un mejor contacto eléctrico. Así es como tiene que quedar. Aprieta y la misma operación. Es importante introducir el cable por la izquierda del tornillo. ¿Por qué? Porque en sentido de apriete lo que va a hacer el cable es girar y apretarse bien alrededor del tornillo. En cambio, si lo introducimos por la derecha, en el sentido de apriete estaríamos escupiendo el cable hacia afuera y pudiendo perder la conexión. Ya estaría hecha la conexión. Se baja el capuchón. Y ya estaría hecha la conexión.